Y este es mi cuarto ¿Aquí quieres ver los cuartos de final de la copa del Vallenita? No cuarto, dormitorio ¿Qué es Vallenita? No eres hincha del Vallenita Si te has puesto la camiseta y me dijiste que querías ver el partido donde no haya ruido Ah, sí, Vallenita Claro, ya me acordé Aquí vamos a ver el partido Permítale Mejor vamos al bar ya ¿Qué cojo? Doy clic aquí Y comprar en línea me sale mucho mejor ¿Ves que sí tengo tele? ¿Ves? Y también me regalaron una barra de sonido con la compra ¡Guau, qué bacán! Una tele para ver en 4K ¿En 4K? 4K Ah, sí, ponte cómodo Es que no tengo donde enfriar las cervezas Mejor volvamos al bar, ¿ya? ¡Qué caribert! ¿Gané? Está bueno, este video, guau Y la refe me viene llena de cerveza Y también compres al licuadora con un par de dólares más ¿Te gustaría tomar un jugo de borojo? Afrodisiaco No, gracias, la cerveza está bien Sírvete Qué bien, ¿eh? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que el bar tiene cocina? ¿O que quieres un secamanos como el del bar? No Perdón, es que... Soy muy tímido y... No sé cómo tomar la iniciativa Pero tú me gustas mucho Y yo no voy a tener miedo Y yo no me voy a hacer el tonto Esto del fútbol ha sido interesantísimo Vive guau Compra el electrodoméstico que quieras desde tu casa y al mejor precio Además, puedes recibir regalos Te lo entregamos todo a domicilio Compra en línea